El seminario que proponemos recorre la obra de Borges de una manera muy particular, porque lo que supone es la idea de que hay una tradición en la que se encuentra Borges como una especie de sabio, vinculado más con la filosofía, el saber, y es un Borges muy distante de los lectores. Después otro Borges más asociado al artista, al artista de vanguardia, que interviene en la escena literaria argentina y reconfigura la literatura argentina. Nosotros lo que intentamos hacer con el seminario es justamente observar al Borges artista, más que al Borges gran filósofo. Y este seminario en particular aporta a la formación docente algo clave, que tiene que ver con el ciclo en general de PDF y Cultura, que es acercarles a los futuros docentes la obra de un autor clave, no solo un autor clave en la Argentina, no un autor clave en el mundo de la literatura universal como es Borges. Que ellos se puedan acercar desde las distintas disciplinas, porque están cursando estudiantes de matemática, de lengua y literatura, pero también de historia, de educación física, que los distintos estudiantes de las distintas disciplinas lleguen a la literatura como un objeto clave de la historia cultural argentina, y ahí ellos puedan encontrar grandes preguntas para sus propias disciplinas. Entonces lo que de alguna manera el seminario propone es esto, que puedan venir estudiantes de distintas disciplinas y encontrar que hay algo de su saber, que está puesto en juego justamente en los cuentos de Borges, y que los cuentos, que son algo que quizás no tenga que ver directamente con su disciplina, les permiten acercarse a lo que ellos mismos piensan desde otro lugar, desde un lugar lateral. El ciclo en general me da la impresión de que lo que acerca es objetos clave de la tradición cultural, que de alguna manera los acerca con una reflexión, que me parece tiene que ver con qué hacemos con la cultura que le damos, y qué función tenemos los docentes en la transmisión de la cultura. Cuando nosotros recibimos la cultura de las generaciones anteriores, en general creemos que es la misma que recibieron nuestros antepasados y así, y en realidad cada vez que la recibimos y la volvemos a transmitir, estamos haciendo operaciones clave en la cultura. Entonces esta selección que hace el Seminario de Pedagogía y Cultura, de ver la obra de Borges, acercarla a los docentes, acercarla a los estudiantes, a los futuros docentes, acercarla a la obra de Sarmiento, y directamente la lectura de Sarmiento, lo que hace es darles la posibilidad de que vuelvan a elegir qué es lo que queremos que llegue a las futuras generaciones de nuestra tradición. No es lo mismo acercar un manual de Sarmiento, o acercar un manual de Borges, de traer a Borges directamente o traer a Sarmiento directamente y ver qué nos pasa con eso. Y eso es lo que de alguna manera acercamos a los estudiantes y me parece que provoca esto, la posibilidad de ser como más dueños y partícipes de la transmisión cultural. No es lo mismo acercar un manual de Borges,